Hábitat Soluciones, un programa de televisión, único en nuestro medio. Dirigido al segmento que resume en toda su gama el arte de la construcción. Arquitectura. Ingeniería y diseño interno. Estilos de vida, ideas, soluciones y bienes raíces. Bienvenidos a Hábitat Soluciones. Para este sábado 25 de junio, les hemos preparado el siguiente material. Hoy, sábado 25 de junio en Hábitat Soluciones, tendremos un especial de lo acontecido en la Expoferia ConstruRed 2011. Rocío Trejos nos presenta Mirarte, un proyecto que busca enseñar arte sin importar la edad. Protecto, de Grupo Cativo, nos presenta la sección Ideas y Soluciones. Torres del Lago nos mostró su apartamento modelo y nos contó acerca de sus planes a futuro. Vamos con unos consejos de las empresas que hacen posible nuestro programa. Y continuamos con más de Hábitat Soluciones. La vida se vive mejor sin interrupciones. ¡Disfrútala! Ahora todas las pinturas base agua, protecto y gliden son 100% acrílicas, libres de amoníaco. Los invito a conocer Vista Real, un lugar donde siempre se respira naturaleza. Vista Real posee una excelente ubicación al estar a menos de 15 minutos de la capital y muy cerca de centros comerciales, financieros y de salud. Pero lo mejor de Vista Real es... TecnoLite es un espacio para crear, un espacio para iluminar. En TecnoLite, sumamos esfuerzos por crear ideas innovadoras, acordes a las tendencias del momento, logrando así un mayor ahorro de energía y calidad en todos nuestros productos. Nuestro espacio, nuestra vida, nuestra luz. TecnoLite. Su casa de playa a 50 minutos de San José, villa sitio de ensueño, condominios en venta, a 5 minutos de las playas de Punta Leona, primerísima calidad en construcción y acabados, ambiente familiar y muy seguro, piscinas, ranchos, áreas verdes y de juegos, casas de una, dos y tres habitaciones, precios sorprendentes con acción de Punta Leona. Le ofrecemos electrodomésticos y mobiliario a precio de costo. Le atendemos ahora mismo. Vivicom presenta un condominio único, el cual le ofrece la posibilidad de elegir cómo prefiere vivir, ya sea en un cómodo apartamento de altos de Palermo o en una moderna casa en condominio de residencias Palermo. En Palermo Condominios, usted disfrutará de un ambiente y estilo de vida privilegiado. Venga y comprébelo. Comercializa Vivicom. Con una ubicación privilegiada, Torres del Lago es un proyecto de tres edificios con lo último en comodidad y diseño. Veamos. Torres del Lago es un proyecto de tres torres de 14 pisos cada una. Es un concepto donde estamos vendiendo a nuestros clientes un producto de lujo, donde le ofrecemos seguridad y la mejor ubicación frente al lago de la sabana. Este concepto ofrecemos apartamentos de una, dos y tres habitaciones. Con acabados de lujo ya tenemos casa modelo, le podemos ofrecer al cliente que vea, que pueda tocar, ver lo que le estamos ofreciendo. Estamos trabajando con los mejores acabados, hemos buscado los mejores proveedores para poder garantizarle a nuestros clientes garantías y productos de primera calidad. Contamos con un club social que es nuestro orgullo, es un club de lujo, donde vamos a contar en el exterior con tres piscinas temperadas, un área de sun deck, un área de barbecue, área de juegos para niños. Interiormente tenemos un spa con sauna, un gimnasio totalmente equipado, un área de lunch bar. En esta área tenemos un área de restaurante, vamos a contar con un área de bar, área de restaurante, donde las personas podrán disfrutar de snacks, de comida. Las personas que vienen cansadas, que trabajan mucho, pueden disfrutar de este espacio. Ok, tenemos apartamentos de 86 metros que empiezan en 180 mil dólares. Ahí contamos con una habitación, un baño, sala comedor, cocina integrado, un garaje. Pasamos luego a uno un poquito más grande, que le incrementamos un área de estudio y una habitación más. Empezamos en 235 mil dólares. Luego pasamos a un espacio más amplio, donde tenemos dos habitaciones, dos baños, sala comedor, cocina integrado. Ahí tenemos dos garajes, una bodega. Es un espacio bastante cómodo, tenemos cuatro posiciones. Ahí empezamos en 303 mil dólares. Y luego este condominio, que es el que están viendo hoy, que es el condominio más grande. Aquí tenemos tres habitaciones, dos baños y medio, cuarto de servicio, sala comedor, bar, cocina totalmente aparte, dos garajes y una bodega. Y luego siguen los penthouse, que los penthouse que tenemos, pues tienen diferentes precios. Tenemos tres penthouse donde el cliente los puede diseñar a su gusto. Queremos invitar a todos los costarricenses a que visiten nuestro apartamento modelo. Tenemos la página web www.torresdelago.com O nos pueden llamar al teléfono 2290-2425, donde les podemos atender de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Parte de la razón del diseño de los edificios de Frank Gehry es que un edificio, por definición, es una escultura por sus condiciones tridimensionales, por lo que crea únicos y originales diseños. Luego del corte, continuamos con más de Habitat Soluciones. Habitat Soluciones Vivicom presenta un condominio único, el cual le ofrece la posibilidad de elegir cómo prefiere vivir, ya sea en un cómodo apartamento de altos de Palermo, o en una moderna casa en condominio de residencias Palermo. En Palermo Condominios, usted disfrutará de un ambiente y estilo de vida privilegiado. Venga y compruebe. Comercializa Vivicom. G.B. Bats introduce su nuevo set de baño. El inodoro One Piece de doble descarga, ajustable a 4.5 litros y con asiento de cierre lento. Incluye lavatorio Bowl, grifería de diseño, por solamente 138.000 colones en blanco y 148.000 colones en bond. A su disposición en todo el país, en El Lagar, El Colono y Do It Center, con el respaldo de Garoli Brands. G.B. Bats, innovación en armonía con la naturaleza. Distribuidor autorizado, Fernández Aguilar. La vida se vive mejor sin interrupciones. ¡Disfrútala! Ahora todas las pinturas base agua, protecto y gliden son 100% acrílicas, libres de amoníaco. Bienvenidos a Costa Linda. Los invito a conocer su futuro hogar de playa. Costa Linda está a solo 60 minutos de San José y cuenta con todas las comodidades de un proyecto de ciudad, pero en la playa. ¡Salud!